Bueno, el problema fundamental es de que yo estuve mirando las noticias desde Europa y Estados Unidos en las últimas tres semanas. Y no sé si ustedes están enterados, pero en Italia hubo 50 doctores que murieron después de atender a pacientes con el coronavirus y a pesar de haber estado usando máscaras. Y en Estados Unidos, hace dos semanas, un enfermero murió en el hospital de la ciudad de New York también por la misma razón. Entonces, yo decidí investigar qué es lo que estaba pasando, conseguí dos o tres máscaras, no de las mejores, y las puse abajo del microscopio y observé que los poros del material en la máscara están en el rango de 3 a unos 16, 18 micrones. Y una de las cosas en que entonces yo me enteré mirando investigaciones de todo el mundo, conseguí fotografías tomadas de alta resolución de microscopía electrónica por transmisión del coronavirus COVID-19. Y estos virus tienen un diámetro entre el rango de 60 a 140 nanometres. Un nanometre son 10 a la menos 9 metros, o sea que ustedes pueden poner 0.90 y después el número 1. Y con esas dimensiones, ellos pasarían a través de las dimensiones de los poros de las máscaras. Entonces, nosotros decidimos empezar a investigar, desarrollar una capa que se puede poner encima de la máscara usando un material que yo desarrollé por los últimos 20 años, que lo llamamos de diamante ultra nanocristalino o ultra nanocristal en Diamond, ULCD por corto, que es extremadamente biocompatible porque es hecho de carbón, que es el elemento de vida en todos los DNA de ustedes y mío, y en las moléculas. Y entonces escribí un proposal al NSF de Estados Unidos, que es el Conacyt de Argentina, y me pidieron que mandara un proposal urgente, el completo, para ver si me pueden dar el dinero para investigar. Y la hipótesis es que poniendo esa capa sobre la capa de los barbijos, podríamos parar al coronavirus mucho más eficientemente. Y además, desde el punto de vista químico, el virus podría reconocer la terminación superficial de nuestra capa, que es en carbono, y tratar de reaccionar químicamente porque creería que está reaccionando como una célula. ¿Estaría al alcance de cualquiera ese nuevo barbijo o sería imposible de comprar y de adquirir? No, 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 porque el proceso que nosotros tenemos para producir estas láminas de UNCD ya lo tenemos en el mercado. Yo tengo tres compañías. Una que creé en el 2003, Advanced Diamond Technology, que ha estado comercializando estos, le llamo coatings, en productos industriales como bombas mecánicas, los bearing laws, todos esos procesos. Y además ahora creé dos compañías, Original Biomedical Implants, OBI USA en el 2013 y OBI México en el 2016. Y ya estamos cerca de poner en el mercado implantes dentales recubiertos con UNCD para eliminar el problema del 15 al 20% de la falla de los implantes de metal que se ponen en pacientes en el mundo por ataque químico. O sea que el coating lo hacemos en un proceso de bajo costo. ¿Todavía no está disponible o ya está disponible en Córdoba, profesor? No, no, no. Esto ahora para las máscaras. Recién he mandado un propósito a la LNSF y me tienen que dar el dinero para que hagamos la investigación y desarrollo. Claro, claro. Pero hicimos los estudios preliminares que ustedes ven en las figuras que les mandé allí y luce muy promisorio. Bien. Profesor, sí, lo llamativo es, bueno, aquí en Córdoba justamente desde hoy están recomendando la utilización del barbijo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la obligatoriedad de la utilización del barbijo. Bueno, usted dice que este barbijo que se utiliza no sirve entonces. Bueno, yo tendría que ver los barbijos que ustedes van a usar allí y ahora tenemos que hacer estudio de la gran mayoría de los barbijos que se usan. Pero los que yo estudié acá, que encontré tres de los que son para uso del público y los puse debajo del microscopio, vi que los poros eran en el orden de los micrones. O sea que hay que hacer la investigación y mirar a los barbijos que se compran, si pueden poner debajo del microscopio, a ver qué poros tienen. Y si tienen en los micrones, entonces la gente va a tener que tener cuidado. Y además, a pesar de tener el barbijo, yo recomendaría que mantenga la distancia de 8 metros o más, como se pide. Bien. Bueno, ¿para los médicos y los sanitaristas también cabe la regla o no entonces? No, por supuesto. Lo que pasa es que los médicos y sanitaristas usan un barbijo que es producido por TRIEM, fundamentalmente, que se llama N95. Ese todavía no lo he podido conseguir para hacer el estudio. Espero que ese tenga los poros en el rango de los nanometers. Bueno, por ahí se habla de como una recomendación doméstica para reforzar la barrera del barbijo, de incluirle, por ejemplo, una servilleta de papel, la de rollo que uno utiliza, por ejemplo, en la cocina, y cambiarla, por supuesto, cada vez que uno sale al exterior. ¿Eso puede ser una barrera que ayude, profesor? Tengo que verla. Lo que pasa es que ahora nuestra universidad está cerrada hasta abril 30, por decreto de gobierno. Así que estas imágenes las obtuve cerca de dos semanas atrás. Tengo que volver y poner una de esas servilletas y ver cuáles son los poros que tiene. Bien. No creo que sean muy en el rango de los nanometers. Bien. Profesor, muchísimas gracias por haber atendido al canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy amable. Que tenga buenos días.